En medio del conflicto bélico en Gaza, una controversia interna gana fuerza en Israel. La comunidad ultraortodoxa, que durante mucho tiempo fue exímida del servicio militar obligatorio, ahora se encuentra en el centro del debate público y las protestas. Mientras los israelíes son llamados a servir en la guerra, la pregunta sobre si los ultraortodoxos deben compartir esa obligación se vuelve cada vez más urgente. Cuando nos fijamos que el nivel del sector, el nivel del sector, es tan grande que nos vemos que nuestros compañeros se sienten en Gaza cada día, nos comprecemos que no es no es nada que se vuelve para la violencia. Hay aquí un cambio de coer. Hay en Israel un estado de 20% de los residentes del Estado de la Comunicación, que no se atacan al la Cácer, que no se sienten en el continente, y no se sienten en nosotros en la guerra. Y hoy, en el mes de la iglesia, hablamos de dónde viene la ciudad de Israel. Y me viene a ser una ciudad que nos ayuda a la gente, que todos nos ayudan a la gente, que hay una rama de violencia, de una ciudad que nos ayuda a la desigualdad. La exención de los ultraortodoxos es considerada una injusticia para muchos ciudadanos israelíes, quienes argumentan que todos los sectores de la sociedad deben contribuir al esfuerzo nacional en tiempos de guerra. Las protestas en las que los repudian son cada vez más frecuentes y más numerosas. Y apuntan también hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien es percibido como un defensor de la comunidad ultraortodoxa. Su gobierno le otorgó un presupuesto significativo a las escuelas religiosas judías, lo que avivó también más la controversia en medio del conflito armado. El ministro Benjamín Netanyahu, el ministro Benjamín Netanyahu, y nosasımen tira la noticiaAA en medio de la justicia cruel y toda la justicia hola. La justicia, también la justicia. Las justicia son losís que nos porta el subúrgente a los que ven un predor completamente de la justicia thoroughbred inferior. No, no seется posible de reír de la justiciaemente como la justicia cementeclara un posto. hicimos una vez la justiciaima. ¿Ves porque nunca se ven viendo la justicia Jaime? Nosotros, de além de la justicia, nos desiertos. y por lo que todos nos afecten a luz, sin depois que consiguieron a ir a la justicia. Históricamente, los hombres judíos que estudiaban la Torá a tiempo completo recibían exenciones del servicio militar. Sin embargo, la población ultraortodoxa creció considerablemente y muchos argumentan que esta exención no refleja la realidad demográfica actual ni la necesidad de un servicio militar más equitativo. Con la escalada del conflicto en Gaza y las crecientes pérdidas en el ejército, el gobierno expresó su deseo de encontrar una solución que incorpore a los ultraortodoxos al servicio militar o civil. Pero advierte que hacerlo durante la guerra podría provocar la caída de su coalición y hasta el llamado a elecciones anticipadas. Aunque unos mil ultraortodoxos se enrolan cada año en el ejército de manera voluntaria, la mayoría argumenta que el servicio militar entra en un conflicto con sus valores religiosos y tradicionales. Además, muchos expresan preocupación por la interacción con personas del sexo opuesto, algo que consideran contrario a sus creencias. Pero cada vez más las voces se alzan dentro de la misma comunidad ultraortodoxa, comprendiendo que algunas tradiciones deben cambiar. El debate refleja una lucha más amplia por la igualdad y la participación en la sociedad israelí. Con la guerra en Gaza en curso, la resolución de esta controversia se presenta como un desafío complejo y crucial para el futuro de la nación y el gobierno de Netanyahu.